...años de la creación política. Comentemos un poco sobre el mensaje que usted le dio a los neorriqueños. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Primeramente agradecer a Dios por permitirnos un día más de vida y estar presente acá en mis 80 años de creación política de mi querido distrito de Nueva Rica y sus placeríos. Bueno, seguir invitándoles a todos mis hermanos de Nueva Rica y sus placeríos de la Cuenca del Valle de Saña a nivel regional y nacional. Hoy es el día central, ha empezado del 19 al 25 de enero. Hoy día 25 de enero es el día central. Ya hemos culminado, hemos hecho la Misa Tedeo, el desfile. Hoy ya tenemos el almuerzo de camadería en este 80 años de creación política en mi querido distrito de Nueva Rica. Igual, y como siempre, yo al mando de mi entidad, me comprometo a seguir trabajando con mi querido distrito de Nueva Rica y sus placeríos, así como lo he venido hecho en este año ya que ha pasado de gestión. Hemos tenido el tema de las lluvias, por ejemplo en Yaco, en el leite, y hemos salido a salir adelante, dando la cara y apoyando a todos mis hermanos de Nueva Rica y sus placeríos. Estamos comprometidos a seguir trabajando y apoyando a toda la población de Nueva Rica y sus placeríos. También el tema de las obras, hemos contado ahorita con el tema de un golpe de maquinaria por parte del gobierno regional, del doctor Jorge Luis Pérez Flores, que nos ha hecho un volquete, una retroexcavadora, aproximadamente un carácter frontal. También se hizo el convenio para adquirir un patrullero que ya está acá en la comisaría de Nueva Rica. Hoy ya estamos esperando nomás que se firme el convenio de las pistas y veredas para mi querido distrito de Nueva Rica. Y el expediente también que estamos culminando, lo que es el proyecto de agua y desagüe para el caserío Pulpo, con UBS para el caserío Dos Corrales. También estamos el proyecto que ya están trabajando, ya se han iniciado todos los trabajos de la obra del canal Palmo y Collao, que un par de meses ya se culmina también. Comentamos haciendo una losa de grasa sintético en la parte de San Juan de Dios y también estamos iniciando con los expedientes, lo que es del colegio inicial 029, colegio inicial 046 y el colegio primario 138, que es el más antiguo. Estamos ahorita en lo que es levantar observaciones para así buscar más adelante lo que es el presupuesto y sacar de esos tres colegios para que tengan una infraestructura a nuestros niños y puedan estudiar de acuerdo a lo que es la movilidad educativa. También estamos en un proyecto ahorita que tenemos, lo que es también del canal Palmo Arenal y Palmo Zacotal, que es un revestimiento, también vamos a hacer próximamente el expediente y así avanzar con el querido distrito de Nueva Rica. Ahorita cumplimos 80 años de creación política. Entonces, les invito a seguir visitando Nueva Rica, la tierra de la yuca, y les recibirán con los brazos abiertos. Que viva Nueva Rica por 80 años. Acá me voy a terminar, ¿qué es lo que se ha hecho con la salud? Bueno, en el tema de la salud, bueno, como ya lo dije, hemos tenido la inauguración en nuestro puesto de salud con presencia del gobernador regional, y él se ha comprometido, el puesto de salud es un nivel 1-2, y se ha comprometido a hacer el laboratorio clínico y también un cambio de categoría a nivel A1-3. Entonces, estamos ahorita en ese tema de transferencia también con la gerencia y el gobernador regional. Ojalá, Dios, mediante el mes de febrero ya culminemos toda la transferencia y comencemos a ver el tema de lo que es el laboratorio clínico y también el cambio de categoría. Entonces, significa que vamos a tener más horas de que van a atender los médicos, entonces, ojalá Dios mediante sea 12 horas y, por qué no, sea 24 horas, en el turno no turno que sea emergencia. ¿Decupado, Alcández, está por la salud de los norecaños? No, eso es, sí, la salud, como ustedes saben, es lo más importante. Ya hemos pasado por el tema del dengue. El autor, todo el estado de la frente, tanto diurno y tosturno, hemos hecho nosotros con todo mi personal, regidores, funcionarios y obreros, hemos apoyado a toda la población de Noreca y sus cacerillos con las unidades móviles, trasladándolos hasta lo que es el hospital Las Mercedes, el regional, porque en ese tema hemos estado el tema de las lluvias y no había pase, entonces hemos tratado de dar lo mejor, apoyando siempre por el tema de la salud. Gracias.